Amigos, pues Lego Ideas nos vuelve a sorprender esta vez con el lanzamiento oficial de su próximo set inspirado en la famosa película de Tim Burton, Pesadilla Antes de Navidad, The Nightmare Before Christmas o en español en Latinoamérica conocida mejor como El Extraño Mundo de Jack. Esta película icónica de Disney que bueno tendrá su propio set de Lego así que quédate en este video para conocer todos los detalles sobre este próximo set. Este sin duda era uno de esos lanzamientos que anticipábamos mucho de Lego Ideas y es que desde que fue seleccionado teníamos esa incertidumbre de cómo iba a ser el set que tanto iban a respetar la estética y el concepto original de El Fan que veremos más adelante y honestamente creo que lo lograron bastante bien. Lego hizo un rediseño estético al set, obviamente le quitó una gran cantidad de piezas sin embargo conservó lo más esencial, le dieron esta estética muy similar a la película ya ven que esta película creada por Tim Burton, si bien él no dirigió la película si no me equivoco, él creó todo el concepto de este mundo fantástico, tenebroso por lo tanto también tiene una estética y un aura muy de este director además obviamente que bueno sabemos que es una película en stop motion por lo tanto tiene figuras de arcilla, escenarios y toda esta estética visual muy en particular y creo que sí logran capturar muy bien eso en la construcción, no es algo fácil con piezas Lego sin embargo se logra muy muy bien. Antes de continuar vayamos con el precio que sé que es lo que más les interesa pues este set tendrá un precio de 199,99 dólares y euros en México su precio oficial en tiendas será de 4,999 pesos mexicanos con 2,193 piezas honestamente no me parece nada mal haciendo la relación de cantidad de piezas y precio está bien, honestamente se mantiene dentro de lo bien también tomen en cuenta que los sets de Lego Ideas son sets obviamente más para coleccionistas aquí nos cobran tanto la licencia de la película como que es un set de Disney como que pago por un proceso muy largo en Lego Ideas entonces el precio de cierta forma creo que se justifica es decir, sí, tiene un precio elevado sin embargo es también un set que se ve bastante grande tiene buena cantidad de minifiguras por mí el precio no está nada mal en este caso la selección de minifiguras me parece excelente aquí tienen otra oportunidad para aquellos que no consiguieron las minifiguras de Jack y Sally de tener estas versiones renovadas además bueno tenemos ahí por ejemplo al perrito tenemos a los tres chicos de Oogie Boogie al alcalde en una figura construible no está mal honestamente es un buen set a mí la verdad es que me encanta estoy completamente satisfecho con el resultado me parece que logran de nuevo una estética muy similar a la película además de que una construcción muy estilizada buena selección de piezas de colores la estética también de diorama que tiene para ser exhibible me gusta muchísimo tiene detalles geniales por ejemplo obviamente bueno por ahí frames de la película muy icónicos como el de Jack y Sally en esta colina el árbol por ahí la casa de Jack también las coronas navideñas la bañera donde está Santa en fin hay toda una variedad de personajes de escenarios y de construcciones que a mí me encanta y es que vamos esta película precisamente es famosa por la estética visual que Tim Burton le impregnó en ella por lo tanto si era importante lograr esta aura de la película y bueno sí tenemos piezas muy negras grises no hay tantos colores pero lo poco resalta mucho por ejemplo a mí me encanta ese frame precisamente donde están Jack y Sally en la colina y atrás está la luna esa me parece genial una buena construcción ahí y eso es precisamente lo que se respeta del set original que vamos a comparar más adelante aquí por ejemplo vemos los interiores de la casa de Jack que me gusta muchísimo por ahí por ejemplo en la primera planta está el árbol de navidad me encanta cómo mezclan los elementos de navidad las coronas del árbol con los elementos de Halloween de este mundo de Jack así que a mí me gusta muchísimo esta construcción por ejemplo también con el conteo de los días para navidad hay también los elementos de Halloween está genial de verdad que me gusta muchísimo eso sí me hubiera gustado ver uno que otro personaje más Oogie Boogie por ejemplo o el científico que crea a Sally hubieran estado geniales además porque bueno sí tenemos a Santa tenemos a los chicos de Oogie Boogie pero siento que hacen más falta minifiguras hay tantos personajes en esta película que sí pudieron explorar por ahí entre minifiguras construibles minifiguras nuevas con nuevas impresiones aquí sí estoy contento porque por ejemplo Jack y Sally tienen buena impresión cambiaron a Jack ahora tiene piernas mucho más largas lo cual creo que me parece bastante acertado pero no sé simplemente sí siento que me hacen falta más personajes es decir es un buen set sin duda alguna es un set que me parece perfecto para estas épocas de Halloween precisamente sale el 6 de septiembre este set así que llega más que perfecto para Halloween para Navidad para que sea un buen regalo para estas Navidades también en 2024 no está mal sin embargo creo que pudieron haber tenido una oportunidad mucho más grande al explorar más minifiguras ya saben hay personajes que pudieron haber hecho construibles otras minifiguras y siento que aquí se limitaron a hacer lo más sencillo que pudieron a los personajes más icónicos sin embargo no me puedo perdonar que no tenga por lo menos a Oogie Boogie este set ahí sí desperdiciaron una oportunidad única algo interesante de este set y que quiero comentar es que si bien llega de la mano de Lego Ideas hemos visto que de Lego Ideas les puede ir muy bien al set y de ahí desprenden otro set que complemente a este mismo paso por ejemplo en el caso de la serie de televisión de Friends sacaron el set de Central Park y después sacaron los apartamentos ya no como Lego Ideas sino como algo aparte creo que podrían explorar esa posibilidad en el extraño mundo de Jack y traernos próximamente algún set precisamente de otro escenario alguna otra parte de esta película por ejemplo me encantaría ver un set ahora con Jack en el trineo en alguna casa repartiendo los regalos y con su traje de Santa sería una idea interesante para un futuro set este set como les digo es una especie de diorama entonces vemos que las construcciones se pueden separar están individualmente y quien sabe eso abre la posibilidad a que puedan hacer un futuro set y se pueda combinar con este mismo no sé que les parezca la idea pero ahí está abierta la puerta yo diría en conclusión que es un buen set es una película súper querida por los fans así que llega en buen momento para estas épocas de Halloween esta película nunca va a pasar de moda es una de esas franquicias que siempre se mantiene vigente con el pasar de los años así que por esa parte yo estoy contento Lego hizo un excelente trabajo con este set y sin duda alguna entra en mi lista de deseos para sets de este 2024 ya por último vamos a recordar el set original Lego Ideas es el que estamos viendo en pantalla y si bien si Lego cambió bastantes cosas creo que fue de esos cambios para bien es de esas veces que Lego si ha mejorado el set en comparación con su construcción original aquí por ejemplo si bien me gusta el tamaño que tiene el set creo que son desperdicios de piezas demasiado grande además de que no lo veo tan fiel al diseño que vemos en la película creo que hace los escenarios muy grandes y reutiliza muchas piezas que se ven sencillas y que creo que si le hacía falta un rediseño y a ver no estoy menospreciando el trabajo del diseñador original de hecho creo que es algo muy bueno es mejor de lo que yo o cualquiera de nosotros podría lograr sin embargo si destaco que creo que es de esas veces que Lego ha mejorado en enorme cantidad el rediseño que le hizo al set y si creo que está mucho mejor el relanzamiento que le hizo Lego al concepto original aunque hay algunas ideas que si rescato como por ejemplo esta de acá precisamente de Jack en el trineo repartiendo los regalos entonces si es un set que mejoró bastante en su rediseño para Lego sin embargo creo que hay posibilidad para que lo puedan expandir todavía más en futuros sets ustedes que dicen ya saben que lo más importante siempre es su opinión que les pareció el set que Lego va a sacar a las tiendas creen que vale la pena por esos casi 5 mil pesos mexicanos o prefieren gastar eso en alguna otra cosa ya que hemos tenido otras franquicias de Disney que también han llegado con sets interesantes recientemente el Stitch el Rey León la Casa de Op en fin hay muchísimo de donde escoger con Disney pero si algo rescato es que Lego está trayendo de vuelta franquicias de Disney bastante icónicas y yo con eso estoy muy contento son las películas que marcaron mi infancia así que tenerlos coleccionables en Lego es lo mejor de la vida leo sus comentarios y no se despeguen para todas las noticias relacionadas con este maravilloso mundo de Lego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!